Un usuario de Reddit conocido como TrainingBeat7600, publicó un video en el popular subreddit de fantasmas que ha estado asustando a la gente desde que se subió hace 5 meses. El usuario explica que recientemente se mudó a un apartamento que fue construido en 1912, después de que el antiguo inquilino se fuera repentinamente. Luego menciona que hizo algunas investigaciones y eventualmente terminó haciendo una sesión de Spirit Box, y esta repetía la palabra, fuego, fuego, fuego. Resulta que el sótano del lugar tuvo un incendio accidental alrededor de 1965. Aquí está el video que el usuario grabó un día, en el que terminó capturando algo realmente fascinante. Como puedes ver, una guitarra que está colgada en la pared de repente comienza a moverse por sí sola. Para sorpresa y asombro del usuario, ¿quién no sabe qué hacer más que quedarse quieto? Aunque puede que no sea el video más emocionante, definitivamente te da escalofríos y te deja pensando en qué harías si te encontraras en una situación como esta. El siguiente video nos llega del popular subreddit paranormal, y fue subido por un usuario conocido como Tom Tanker, quien muestra algunas imágenes bastante sorprendentes e inquietantes que fueron grabadas por una cámara de seguridad fuera de su casa, tarde en la noche. En el video, vemos imágenes filmadas al lado de la casa del usuario, cuando de repente, la tranquilidad de la noche se ve interrumpida cuando ocurre esto. Una extraña y pequeña entidad puede verse caminando junto a la casa del usuario durante un par de segundos, antes de desaparecer por completo de la vista. El usuario escribe que él personalmente cree que es un niño disfrazado que deambula por ahí, pero sus padres piensan que podría ser algún tipo de animal. Sin embargo, también menciona que la entidad aparece corriendo en dos patas y desapareciendo en el aire al final del video, lo cual obviamente es algo que los animales no pueden hacer. Hasta el día de hoy, el misterio no ha sido resuelto, y ni el usuario ni sus padres tienen ninguna otra explicación que puedan considerar. Así que tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes que podría ser. ¿Crees que es solo un niño vagando por la noche? ¿Es algún tipo de animal extraño que corre en dos patas? ¿O crees que es algo mucho más aterrador, como un fantasma o una criatura desconocida? Asegúrate de dejarme tu opinión en los comentarios. Imagina que estás acostado en tu cama tratando de descansar, cuando tu adorable gatito parece estar buscando algo, y no estás seguro de qué. Esa es la situación en la que se encontró la usuaria de TikTok, El video la muestra acostada en la cama, mientras filma a sus gatos en el suelo, que parecen estar buscando algo. Sin embargo, este video, aparentemente tierno e inocente, está a punto de dar un giro extraño y siniestro, en cuestión de segundos. Mira la cortina justo aquí, y observa si notas algo extraño. ¿Lo viste? Si miras con suficiente atención, deberías poder distinguir lo que parece ser un par de ojos brillantes y espeluznantes, que emergen desde debajo de la cortina, para luego desaparecer en el aire. Muchas personas en los comentarios parecen estar completamente desconcertadas por las extrañas imágenes, y no es difícil entender por qué. La propietaria también menciona en los comentarios que no hay escaleras detrás de la cortina, y que el otro gato está mirando hacia otra habitación, por lo que no era él. También agrega que Lady, la gata blanca y negra, se fue a una zona oscura de la escalera, por lo que no hay manera de que sus ojos se reflejen tan brillantemente como se muestra en el video. Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo aquí? Cuando trabajas o vives en una granja, esperas estar rodeado de muchos animales, pero seguramente no esperarías encontrarte con algo inexplicable. Sin embargo, un usuario de TikTok conocido como gallo805, se encontró en una situación bastante aterradora mientras estaba en su granja una mañana. El video que gallo grabó fue filmado a las 5.55 de la mañana, y muestra algo que nadie querría ver cerca. Mira esto. En medio de la niebla, a lo lejos, puedes distinguir lo que algunos dicen que parece ser algún tipo de skinwalker moviéndose por los campos, antes de que el video termine, dejándonos a todos preguntándonos qué es exactamente lo que acabamos de ver. La figura en cuestión parece ser completamente oscura y bastante delgada, lo cual es bastante espeluznante. Muchas personas en los comentarios están comparando la situación de gallo con la de la película Jeepers Creepers 2X, donde una aterradora criatura causa estragos en una granja. Sea lo que sea esta extraña entidad, esperemos que gallo esté a salvo donde está, y que este ser inquietante no intente ponerlo en peligro. Un TikTok llamado Exploring with Josh, exploraba una antigua carcel abandonada por la noche. Todo iba bien, cuando de la nada George lograría filmar algo fuera de lo común. Mientras se encontraba en el segundo piso de la penitenciaria, notaría como algo extraño ocurría dentro de las celdas del lugar. Josh no puede explicar qué ocurrió aquella noche, mucho menos que rayos era esa figura fantasmal parada adentro que hace que Josh grite tan fuerte como pueda y escape de inmediato. ¿Qué crees que fue lo que vio Josh ese día? ¿Fue un fantasma o algo completamente diferente? Asegúrate de dejar un comentario razonal en la sección de comentarios. ¿Tú qué crees? Top a top los videos se pondrán más inquietantes hasta el punto. Que si logras llegar hasta el final, te verás la extraña necesidad de dejármelo saber. Con un buen like. Ya me has oído hablar de él. Es un sujeto coreano, más valiente que todos los aquí presentes. Se hace conocer como Doc Mikkel. Como es de esperarse, una fría y pesada noche, decide explorar un edificio abandonado que supuestamente está embrujado Doc asegura. El edificio pertenecía a una transportadora de buses, pero luego de una horrible matanza donde hasta el perpetuador murió, fue cerrado por completo, incluyendo el bus donde ocurrió la tragedia. Especialmente se dirige a aquel aterrador bus. Recién entra al lugar cuando al acercarse, algo bastante extraño ocurre. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Aquí! 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 ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis más viendo? ¿Quién estáis? Luego de acercarse al bus, la puerta se abre por sí sola. Pero es hasta más adelante que una misteriosa figura sombría se ve en una de las oficinas para luego desaparecer. Pero aquí no terminaría. ¿Quién hay algo en el que estábando? 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 Primero mientras veía el autobús, escucha algo desde dentro del edificio que lo asusta, y luego, por segunda vez, una figura sombria lo observa fijamente desde arriba. ¿Acaso este lugar está realmente embrujado y aquello que se asoma según lo que nos demuestra? ¿Podría tratarse del perpetrador de la matanza vigilando su autobús? ¿O tú qué crees? Las exploraciones urbanas son realmente interesantes, hasta tal punto que pueden llegar a ser realmente perturbadoras. Aunque hoy en día existen miles de ejemplos, su gran mayoría pueden presentar falsos metrajes. Pero en muy pocas ocasiones, exploradores urbanos se han logrado topar con eventos bastante siniestros, que por fortuna, lograron ser captados. Preparate muy bien, porque estás a punto de ver mi colección de los 5 metrajes más sordidos e inquietantes, publicados hasta la fecha en este canal. Un par de exploradores urbanos canadienses se propusieron a explorar los sitios más enigmáticos y abandonados de Canadá. Como probablemente puedes adivinar, a menudo lograron capturar cosas extrañas. Un video en especial marcaría un punto en la historia, publicado en 2016, se enseña cómo el grupo explora un manicomio abandonado, ubicado en algún lugar de Canadá. El sitio marcado de grafitis no sería para nada aterrador, comenzando con extraños ruidos, hasta que el pánico comienza a asentarse a medida que avanzan hacia la parte superior. ¿En qué clase de radio? ¿Estás grabando, ab Ой, estoy comiendo la acompaña el as12? ¿Cómoangemás,oph-espanada? Él se está grabando del espacio? La forma en que se ve la criatura y la forma en que se mueve por el suelo parecen sacados de la peor película de horror. Este video ha rondado en internet durante mucho tiempo y creo que sin dudas lo seguirá haciendo, tan solo observa de nuevo la repetición y dime si no se te hela el cuerpo. Si echamos un vistazo rápido al canal de Eon Geun, notaremos su contenido. Está relacionado al rubro de los videojuegos como Pokémon, pero hay un video en particular que ciertamente se destaca por lo aterrador en su descripción. En el contexto, cita que estaba explorando un hogar para ancianos, abandonado con el único propósito de intentar captar algo sin pensar que lo conseguiría. Mientras Eon caminaba por los pasillos del ancianato, una figura sombría cruza al fondo del pasillo. Lo aterrador es que se encontraba en un piso superior, y mientras bajaba para escapar, lograría tomar otro metraje quizás aún más sórdido. Eon quería captar algo de actividad paranormal y sin dudas se llevó el susto de su vida. Un grito extremadamente escalofriante como el de un demonio, se escucha desde algún punto del lugar. Obviamente tan pronto como los dos amigos escucharon esto, continuaron corriendo tan pronto como podían. Este metraje es realmente aterrador por su contexto, y aquel aterrador grito sin dudas marcara el resto de mi día.